Madre mía, Alberto. Si sabemos que con lo de no pagar comisiones te has venido arriba. Y que está muy bien todo eso del FitLife y del Real Food. Si nosotros te apoyamos como siempre. Pero Alberto, esas mallas. Esos calentadores, Alberto. Que el outfit también hay que cuidarlo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!